Creo que esta media sanción que anticipa su tratamiento en el Senado la semana que viene y la posible sanción como ley de este proyecto que ya presentamos en el 2010 es una ratificación del rumbo de protección, de extensión de derechos en el que nuestro gobierno marca claramente su ADN, marca claramente su compromiso con los derechos de los trabajadores que ha sido nuestro compromiso desde siempre. Estamos hablando de tres colectivos porque junto a los trabajadores rurales también están los trabajadores en casas particulares y los llamados trabajadores a domicilio. Tres leyes que enviamos, la Presidenta de la Nación envió al Parlamento allá en el 2010 y no pudieron ser tratados por la particular conformación del Parlamento en estos años. Estos trabajadores precarizados que no tenían derecho a una jornada legal, que no tenían derecho a las mismas licencias, que no tenían derecho a ser considerados los trabajadores de temporada para así poder ser tratados como trabajadores permanentes. Estos trabajadores que no tenían derecho de huelga, que no tenían derecho a la negociación colectiva porque ni siquiera paritarias tenían los trabajadores rurales, hoy a partir de la sanción de esta ley, esta media sanción se da un paso importantísimo, histórico diría yo, para que los trabajadores rurales tengan los derechos que le corresponden. Gracias por ver el video.